Última hora. Importante noticia. Ya se conoce el día exacto de la muerte de Devani. Te invito a mirar este video hasta el final y suscribirte a este canal activando la campanita. Comencemos. Con los trabajos forenses que se le practicaron al cuerpo de Devani Susana Escobar Basaldúa podrán determinarse. Datos precisos como el día exacto de su muerte, informó su papá Mario Escobar Basaldúa. A través de un video en su canal de YouTube el padre de la joven dijo que la segunda autopsia al cuerpo de su hija abonará datos para la investigación de las circunstancias que rodearon su muerte. Recordarles que teníamos una autopsia que hizo la CEMEFO con su peritaje y un peritaje que nosotros hicimos a la par. Esto de alguna manera nos sirvió para tener mayor certeza de que tendría que hacerse un tercer peritaje con esa. Segunda autopsia para poder determinar las causas de la muerte y el día exacto de la muerte. Dijo. Señaló que los especialistas trasladaron muestras del cuerpo de la joven para realizar unos estudios que permitan determinar la fecha exacta del deceso. O tener un poquito más de certeza y bueno, eso tardará unos días y bueno ya las autoridades nos dirán cuántos días se tardarán para poder determinar esa situación. Devani Susana desapareció el pasado 9 de abril y fue hallada sin vida 13 días después en una cisterna en desuso del motel Nueva Castilla en Escobedo. Tener el día exacto de la muerte de la joven será relevante porque desde el inicio del caso, Mario Escobar alegó que su hija fue privada de la vida en otro sitio y el cuerpo sembrado en la cisterna en donde fue localizado. Escobar habló del proceso de exhumación del fin de semana y dijo que tiene la confianza de que el cuerpo de su hija salió del panteón a decir la verdad de su muerte. Sin embargo, comentó que fue un proceso muy doloroso para la familia. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que la nueva exhumación desvele información del victimario? Te leo en la caja de comentarios. Suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias!